Perfecto. ¿Qué tal, doctor Fernando? Es un gusto estar aquí con usted. Es un gusto para mí también. Ahora vamos a hablar de ansiedad, que es algo que a todos nos interesa mucho más en estos momentos de la pandemia, la cuarentena, donde estamos en casa, nos comenzamos a preocupar un poco por lo que viene, las cosas están fuera de nuestro control, así que la ansiedad. Sabemos que la ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo, que en muchos momentos nos puede proteger, nos puede preparar para enfrentar mejor las situaciones, pero cuando se sale de control podemos ver otros síntomas y entonces ahí ya hay algo que anda mal. Entonces, para empezar, ¿qué síntomas así, para contextualizar, me doy cuenta que, wow, mi ansiedad está diciendo mal, está en un índice elevado? Pues los síntomas principales de la ansiedad, está muy bien que empieces por esta pregunta porque mucha gente no conoce exactamente qué es lo que le sucede o no sabe exactamente que lo que le sucede es un problema de ansiedad porque no asocian algunos síntomas con que es realmente ansiedad. Lo veo mucho en los comentarios que hay en los vídeos de mi canal de YouTube, a muchísima gente preguntándome, ¿me pasa esto, esto y esto? ¿Esto es ansiedad? Y la respuesta concreta es que la ansiedad suele tener una serie de síntomas. Los más frecuentes son sensación de presión en el pecho, que se produce también como falta de aire o sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Esto es debido a que aumenta la tensión muscular y los músculos que hay entre las costillas se tensan un poco más, con lo cual la gente, al tratar de llenar los pulmones de aire, nota como si fuera un corsé o como si le apretara por aquí. Realmente es importante decir que esto no va a generar un problema, las personas no se ahogan o no les falta realmente el aire por tener ansiedad, simplemente tienen la sensación de tensión y esa sensación se traduce en que les cuesta más llenar los pulmones. Es el principal síntoma con diferencia. Luego también síntomas que tienen que ver con el corazón, que puede ser taquicardia, es decir, el corazón se acelera, o puede ser un cambio de ritmo con bombeos fuertes, lo que llamamos palpitaciones, que es el corazón va normal pero de vez en cuando hace pum, 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 tres o cuatro latidos muy fuertes y la persona cuando lo siente se asusta realmente porque el primer pensamiento que le viene a la cabeza es me va a dar un ataque al corazón y me voy a morir o me está pasando algo raro, entonces tengo que ir a urgencias. Muchas veces es esa necesidad de pedir ayuda porque notan que algo raro pasa en su corazón y no es nada más que una respuesta de ansiedad. Se nota también, por ejemplo, sudoración, sudoración sobre todo en las palmas de las manos, por ejemplo. Se nota hormigueo, sensación de hormigueo en la zona de los labios, sensación de mareo que proviene de una hiperventilación. Como se respira a un ritmo diferente, el cerebro recibe una cantidad diferente de oxígeno y eso genera sensación de mareo o de irrealidad. Es importante decir que esto tampoco es dañino para el cuerpo en sí, pero sí que es muy molesto. Y por eso la gente que tiene esa sensación de mareo se preocupa bastante. Luego, el pensamiento suele ir a una velocidad un poco mayor. El pensamiento va más acelerado, generalmente con pensamientos negativos o catastróficos. Y unas reacciones de conducta como de temblores, por ejemplo, y una mayor irritación hacia el entorno. Existe una predisposición más a la defensiva, como si el entorno tratara de atacarnos. De hecho, la gente que tiene ansiedad, habitualmente lo que le sucede es que discute bastante con la gente de su entorno. Por ejemplo, su pareja o sus compañeros de trabajo. Y es porque notan con mucha más frecuencia que el entorno es hostil, que el entorno es atacante. Entonces, cualquier cosa neutra la pueden interpretar y se ponen a la defensiva y tienden a atacar. Entonces, hay muchos síntomas, los principales son estos, los que acabo de decir. También es verdad que las personas que tienen ansiedad no tienen por qué tener todos estos síntomas. Podrían tener dos de estos síntomas o tres de estos síntomas, por ejemplo. Interesantes los síntomas que usted comenta porque, por ejemplo, si yo tengo algún problema cerebral o estomacal o en los riñones, a mí me va a doler el riñón, me va a doler el estómago, me va a doler la cabeza. Pero si tengo ansiedad, los síntomas se reflejan en otras áreas del cuerpo. Entonces, me imagino que muchos de nosotros sentimos algunos de esos síntomas y no los relacionamos inmediatamente con la ansiedad. Sí, es exactamente eso. Porque hay muchas veces en donde no nos notamos nerviosos. Es decir, la gente piensa que ansiedad, por ejemplo, es notar temblores y estar nerviosos. Y no tiene por qué. Se puede tener ansiedad, efectivamente, y tener un estado, una sensación de calma corporal. Calma en sentido de que no nos notamos intranquilos, no nos notamos inquietos, no temblamos, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hay determinadas partes de nuestro cuerpo que empiezan a reaccionar de una manera directa a esa ansiedad. Las partes de nuestro cuerpo que reaccionan de manera más directa son, sobre todo, dos. Una es el sistema digestivo y otra es los músculos de la espalda. Porque aumentan la tensión y eso genera molestias musculares, sobre todo en la espalda. Por eso las personas que tienen ansiedad van a tener molestias digestivas, ardores o digestiones pesadas o sensación de que están haciendo continuamente la digestión. Y van a tener también dolores en las lumbares o en las cervicales, fruto de esa ansiedad. Insisto, no todas las personas con ansiedad tienen estos, pero son unas de las reacciones más frecuentes. Por no hablar también, por ejemplo, del insomnio. Las personas con ansiedad suelen dormir mal, ya sea porque tardan más en conciliar el sueño o porque concilian el sueño y luego se despiertan. Por ejemplo, se despiertan a medianoche y luego no consiguen seguir durmiendo. Entonces, es muy cierto lo que acabas de decir, que la gente no siempre encuentra una relación directa. Pero cuando en las consultas de psicología preguntamos por este tipo de cosas, vemos que efectivamente hay una casación total entre estos síntomas físicos y el problema de ansiedad. Entiendo. Ahora, el primer paso para poder manejar esta situación y superarla es la aceptación, ¿cierto? ¿Qué cosas en nuestra cabeza pueden ser un obstáculo para que nosotros aceptemos que tenemos ansiedad? Bueno, la aceptación de que tenemos ansiedad parte del conocimiento de que lo que tenemos es ansiedad. Es decir, para aceptar que tienes un problema de ansiedad, lo primero es reconocer que lo que tienes es ansiedad y no otra cosa. Entonces, la principal vía es detectar que efectivamente estás teniendo un problema. Entonces, una vez detectas que es ese problema, es un poco más fácil que lo aceptes, ¿no? Lo segundo, asumir que la ansiedad no es un problema que suela pasarse solo con el tiempo. Porque muchísima gente dice, no, no, ya se me pasará. Nosotros en consulta, en la consulta de psicología, hemos visto a personas, por ejemplo, los últimos pacientes que tenemos con ansiedad tienen 52 y 55 años, estoy hablando de dos casos que tenemos ahora en consulta, y llevan con un problema de ansiedad desde los 18. Hemos tenido ya muchos pacientes con esta edad que en un plazo de unos seis meses solucionan totalmente la ansiedad. Entonces, eso a mí personalmente me parece triste, como una persona se ha pasado la inmensa mayor parte de su vida sufriendo un problema y en seis meses de tratamiento consigue deshacerse totalmente de ese problema, porque busca esa solución. Entonces, lo principal es asumir que la ansiedad no suele ser habitualmente un problema que se pase con el tiempo. Es más, hay formas de ansiedad, como los ataques de pánico, que también se llaman crisis de ansiedad o crisis de angustia, que el problema se va agravando a pasos agigantados, a medida que pasan los años, hasta el punto de que las personas empiezan a generar agorafobia. La agorafobia es el miedo a salir a espacios abiertos o a ir a determinados lugares, como por ejemplo centros comerciales o conciertos, en los cuales no es fácil salir, o en los cuales uno tiene miedo a montar un espectáculo si le da una crisis de ansiedad. Y esto surge de un mal día en donde uno tiene una crisis de ansiedad que piensa que se va a morir, y a partir de ahí empieza una continua evaluación de su cuerpo por miedo a que eso vuelva a suceder. Y eso hace que la persona con ataques de pánico esté continuamente observando su cuerpo, con un nivel de malestar elevado. Eso genera, a su vez, que se sienta ansiedad y que el corazón vaya con más frecuencia dando palpitaciones fuertes, y que la persona empiece a dejar de hacer cosas habituales por miedo a que le den en la calle. Y monte un espectáculo, haga el ridículo, o tenga un problema de salud y se muera en la calle. Entonces, lo principal es eso, pensar que muchos de ellos no pasan con el tiempo y a veces se agravan. También es importante darle la importancia que se merece al problema, porque mucha gente piensa que, bueno, es ansiedad y ya está. No, no, a ver, la ansiedad es necesario tratarla y es un problema sobre el que se tiene que tomar conciencia. Y no tiene sentido convivir con un problema severo de ansiedad, quitando la importancia, diciendo, no, bueno, no pasa nada. No, sí pasa, porque te está afectando ya no solo a tu vida física, sino también a las relaciones sociales. Y te va a afectar a la longevidad también. Bien, la doctora Elizabeth Brackburn, en este libro, que os recomiendo, el efecto telómeno, en este libro, habla de la relación que hay entre la ansiedad o el estrés y la longevidad y la salud física. Y nos dice que hay determinados comportamientos que, si se llevan a cabo de manera continuada, aumentan la ansiedad y eso nos acorta la vida y nos hace enfermar con más facilidad. Y hay otros comportamientos, como la alimentación sana, por ejemplo, descansar por las noches, el ejercicio, el deporte, que lo que hacen es proteger los telómeros. Los telómeros es la parte extrema de los cromosomas, donde se conservan los genes, la información genética, proteger los telómeros, y eso nos lleva a vivir más tiempo, más felices y con más salud. Entonces, asumir que la ansiedad no es un problema es ignorar el efecto que está causando en algo tan importante como nuestra longevidad. Y luego el último punto... Y ahora, hablando de... ¿Sí? ¿Sí? Disculpa, creo que se ha cortado la conexión. ¿Me repites la pregunta, por favor? No, iba... Usted iba a decir el último punto. Ah, vale, vale, disculpa. Para comentar algo más. Sí, el último punto tiene que ver, sobre todo, a las personas que tienen hijos, que se preocupan muchísimo más por la salud de los hijos e invierten mucho más en atención psicológica de los hijos que en la propia. Hay muchos padres y madres que ante cualquier problema psicológico que puedan tener sus hijos le dan prioridad y hay padres y madres que se pasan 20 o 30 años sufriendo algún problema de ansiedad o de depresión, por ejemplo, y no le ponen solución. Entonces, hace falta invertir en la salud personal también, darle prioridad. Ahora, este... Debemos estar atentos a lo que nos pasa, monitorarnos constantemente, pero hay cosas en nuestra historia que tal vez fueron raíces o que son, de cierta forma, que contribuyen a que seamos más ansiosos. Entonces, ¿qué tipo de análisis podríamos hacer de nuestra vida, del tiempo, de lo que nos ha pasado para decir, sí, tiene relación, estoy, tengo este problema porque pasé por esta y esta situación? A ver, ahí hay, por ejemplo, dos factores principales. Uno de ellos, si nos centramos en la historia de vida que hemos tenido, uno de ellos es nuestra información de lo que es la ansiedad. Porque, como comentaba antes, cuando una persona sufre, por ejemplo, un ataque de pánico y no lo gestiona bien y no recibe buena información sobre lo que es un ataque de pánico, tiende a preocuparse cada vez más y cada vez con más intensidad y pierde una calidad de vida tremendísima por no saber gestionar mejor esta situación. Entonces, algo que a una persona le haya podido pasar a los 17 años, le puede marcar la vida de una manera radical durante todo el espacio de vida. Todo, absolutamente. Y cada vez va a peor. Y esto se soluciona de una manera relativamente rápida y sencilla si se pide atención psicológica y si recibe tratamiento lo más cercano al primer ataque de ansiedad. Entonces, esto podría ser un motivo. Otro motivo podría ser la carencia de habilidades sociales. A lo mejor una persona va sumando ansiedad porque a lo largo de su vida va sumando conflicto tras conflicto tras conflicto. Por ejemplo, una paciente que tengo ha perdido unas 17 veces su trabajo en los últimos 5 años. ¿Y por qué pierde su trabajo? Porque no sabe manejar determinadas situaciones de conflicto social con compañeros de trabajo o con sus jefes. No sabe manejarlos. Entonces, cada vez que pierde un trabajo se agobia más porque mira hacia atrás en su vida y se da cuenta de que ha ido saltando de trabajo en trabajo y eso rebaja muchísimo su autoestima. O las personas que tienen conflictos de pareja y pierden una pareja por no saber manejar la relación y luego empiezan otra relación con una pareja nueva y al cabo de 4 o 5 meses rompen esa relación porque no saben enfrentarse a esos conflictos de una manera asertiva. Entonces, una de las cosas que necesita la gente es aprender habilidades sociales para manejar mejor su vida y disminuir su nivel de ansiedad. Aprovecho también para recomendaros una conferencia que di hace unos años sobre este tema, sobre habilidades sociales y que está colgada completa en YouTube. O sea, si la gente busca Fernando Pena habilidades sociales aparece esa conferencia completa y ahí se habla de las técnicas y estrategias específicas que se deben de poner en práctica para mejorar las habilidades sociales y disminuir los conflictos con el entorno. Genial. Lo bueno de las redes es que justamente tenemos esa información a disposición y entonces podemos accesar y averiguar para poder de cierta manera saber sobrellevar estos problemas. Claro que siempre buscando la ayuda de profesionales. Imagino que personas al ver que evidentemente padecen de ansiedad recurren a remedios, se automedican, pero esa es más una salida que una solución. Entonces, sí para solucionar, ya que la ansiedad es un hábito, es una decisión, es algo que está muy condicionado a la forma en cómo pensamos. ¿Cómo podemos analizar nuestras formas de pensamiento para que podamos enfrentar las situaciones que acontecen a nuestro alrededor de una forma más realista? Vale, muy bien. Has comentado un tema muy interesante que es el uso de fármacos para la ansiedad y luego cómo enfrentarnos a esa situación. A ver, es importante decir que el uso de fármacos puede resultar de interés para reducir los síntomas, pero no tiene sentido tratar solo la ansiedad solo con fármacos en la inmensísima mayor parte de los casos, porque la ansiedad no es en sí el problema y la gente debe de entender esto. La ansiedad no es el problema, es el síntoma del problema en la mayor parte de los casos. Es el síntoma de que algo sucede y hace falta gestionarlo. Yo lo comparo para que la gente lo entienda con mucha facilidad, como cuando vas conduciendo un vehículo y se enciende la lucecita del combustible y hace bim, 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 ¿no? Vale, pues la lucecita esa que puede ser molesta y el pitido ese puede ser molesto, pues no tiene ningún sentido tratar de tapar esa lucecita porque el problema no está en la lucecita, el problema está detrás de la lucecita, en otra cosa que hay en el coche que no es la lucecita. Entonces, si lo que hacemos es coger un fármaco y poner la pastilla encima de la lucecita, ponemos una píldora ahí bien grande encima de la lucecita para no verla, la lucecita desaparece y parece que todo va bien, pero ¿qué va a suceder al cabo de 15, 20 o 30 kilómetros? Pues que vamos a tener un problema muy gordo y ese problema a lo mejor va a requerir una intervención mucho más severa y un tratamiento mucho más severo. Entonces, los fármacos lo que nos permiten es rebajar el nivel de intensidad para que la persona tenga más capacidad para gestionar el origen del problema porque a lo mejor esa lucecita chisporrotea mucho y pita con tanta intensidad que no nos podemos concentrar a la hora de conducir ni pensar en lo que está sucediendo y eso le sucede a mucha gente cuando la ansiedad es tremendísimamente alta. Entonces, los fármacos pueden ayudar a bajar pero hace falta ir a la raíz del problema. Una vez encontramos la raíz, la raíz puede estar como acabas de comentar en los pensamientos negativos y ¿cómo trabajamos los pensamientos negativos? En psicología utilizamos una técnica que se llama discusión de pensamientos negativos con nuestros pacientes. Enseñamos a nuestros pacientes a discutir los pensamientos que tienen es un conjunto de preguntas que deben ser formuladas por un profesional y ayudar con ellas al paciente a investigar con respecto a su problema. Yo tengo estas preguntas colgadas en internet en mi página web. La página web de la consulta es miconsulta.es muy fácil de buscar. Entonces, si se pone fernandopena miconsulta.es y se pone discusión de pensamientos o componer discusión de pensamientos Fernando Pena en Google aparece directamente ese artículo en donde viene una serie de preguntas que son las preguntas de discusión de pensamientos. Entonces, cuando una persona tenga un pensamiento negativo o distorsionado que le genera ansiedad, identificará enseguida cuándo podría ser distorsionado cuando nota ansiedad ante ese pensamiento y nota un malestar elevado. Tendría que revisar ese conjunto de preguntas y como digo, si están formuladas por un profesional mejor porque hay veces en donde hace falta ahondar más en alguna de las respuestas que se da a esas preguntas para conocerlo mejor. Pero para tener como una guía fácil de manejo, sí que le aconsejo a la gente que busque esta página y que tenga esa relación de preguntas. Muy interesante entender eso que acaba de explicar, que la ansiedad es una señal, no es el problema. Entonces, hay que escuchar esa señal, ver esa señal y examinar entonces para ahí combatir el problema. Generalmente, ¿cuáles son estas causas que generan que tengamos ansiedad a las personas? Aparte de las que ya has comentado y algunos consejos prácticos como para ir trabajando con ellos. Pues, a ver, las causas pueden ser muy variadas. Normalmente, se suele hablar en psicología de que hay dos pilares básicos de la ansiedad. Por una parte, está el pilar más genético o orgánico. Es decir, hay una base genética en mucha gente, muchísima gente que las predispone a sentir ansiedad. Y hay gente que por la carga genética que tiene, pues, van a ser personas ansiosas. Porque probablemente ya sus padres o sus abuelos pues, ya tenían un cierto nivel de ansiedad. De igual manera que, por ejemplo, los trastornos como fobias o como trastorno obsesivo compulsivo o como la depresión tienen una carga genética. Pero luego hay otro pilar muy grande y este pilar segundo puede equilibrar el primero. Es decir, puede rebajar la fuerza que tiene la carga genética y puede incluso anular esto para que, en función de lo que pase en ese segundo pilar, pues, la persona tenga más ansiedad o menos. Y ese es el entrenamiento en habilidades. Esos son los comportamientos que lleva a cabo. Entonces, ahí están un entrenamiento en la forma de pensar, que es lo que comentábamos antes y que se hace de manera habitual en las consultas de psicología y un entrenamiento en habilidades sociales, como también comentábamos. Una persona, por ejemplo, que no sepa lo que es la asertividad, que no conozca varios métodos para enfrentarnos a un conflicto, que no sepa técnicas para decir que no, por ejemplo, que es algo fundamental. ¿Qué va a suceder si yo le digo a un compañero de trabajo, oye, ¿te importa llevarme a casa cuando salgamos de trabajar? Y ese compañero resulta que tiene prisa por irse a su casa, pero como no sabe decirme que no, me dice, bueno, va, venga, te llevo, te llevo a casa. Y cuando estamos en su coche y yo voy en el asento del acompañante y yo voy contándole cómo me ha ido mi jornada laboral, ¿esa persona cómo va a estar? Va a estar con una frustración tremenda porque va a pensar, yo quería irme a mi casa y por no saber decir que no, pues estoy enfrentándome a esta situación. Entonces la gente va comiendo esa frustración y le irrita. Hace falta que aprendamos a manejar entonces nuestra ira y darnos cuenta de que lo que nos genera nuestra irritación no está fuera de nosotros, que es otro error gordísimo que comete la gente. La gente piensa que son los demás los que me irritan, que es el comportamiento de la gente los que me irritan. Por ejemplo, tengo un paciente que le genera mucho malestar, por ejemplo, pues que su pareja no ponga las cosas en la nevera de una manera determinada y dice, me irrita mucho mi pareja porque pone las botellas de agua arriba, cuando las botellas de agua por su peso tienen que estar en la bandeja de abajo. No sé porque cada vez que hablo en la nevera el agua está arriba y la leche está abajo cuando tiene que ser al revés. Entonces cuando yo le pregunto ¿qué te irrita? Me dice, me irrita mi pareja. Entonces una de las cosas que le enseñamos a pacientes como este y como mucha gente tiene ansiedad es que la irritación no está fuera de ellos, está dentro de ellos. Una de las cosas, por ejemplo, que causa irritación es el pensamiento de ojalá los demás se parecieran más a mí. Y si las personas tienen ese pensamiento en la cabeza, ojalá los demás se pareciesen más a mí, va a generar irritación. Muchas de las cosas que nos molestan en nuestro día a día es porque queremos que los demás se parezcan más a como nosotros somos. Eso es tratar de dominar el mundo, de controlarlo, haciendo que el mundo sea nuestra imagen y semejanza como nosotros pensamos y como nosotros nos comportamos. Y no estamos dando la libertad individual a los adultos que nos rodean de tener un comportamiento propio y ser diferentes de nosotros. Entonces yo invito a la gente que está viendo esta entrevista que piense qué cosas te molestan o te irritan de la gente de tu entorno, de tu pareja, a lo mejor de compañeros de trabajo y piensa si detrás de alguno de esos ejemplos está el ojalá los demás se parecieran más a mí. Ojalá esa persona compañera de trabajo o mi pareja tuviera este comportamiento porque yo lo tengo. Y es un ejemplo muy sencillo de cosas que hacemos en la consulta de psicología para disminuir el nivel de irritación y con ello se baja muchísimo el nivel de ansiedad. Y ahora que estamos dentro de casa donde la crisis financiera comienza a aparecer de forma más nítida, ¿cómo esta pandemia nos puede afectar a nuestra salud mental? ¿Y cómo podemos estar preparados para mantener, para que la forma de reaccionar a todos estos efectos y consecuencias pues mantenga nuestra salud mental en buenas condiciones? Pues, mira, es importante esa pregunta porque se está hablando mucho y con toda la lógica y la razón de los muertos que hay por coronavirus, por el COVID-19. Y esos muertos son cuantificados, salen en las estadísticas de diferentes países y es un efecto notorio, muy perjudicial, muy dañino y muy triste al que tenemos que prestar una grandísima atención. Pero no, no han recibido ni van a recibir suficiente alteración los efectos que tú estás comentando ahora y que efectivamente van a aparecer por la forma, por la psicología humana. El más drástico y el más penoso y dañino va a ser, estoy convencido, el aumento de suicidios a nivel mundial. O sea, todos los países que están atravesando esta situación estoy convencidísimo de que van a tener un índice de suicidios que se va a disparar. ¿Por qué? Pues porque hay gente que tiene ya una situación vital en donde ya había aparecido un pensamiento suicidas probablemente y esta situación les hace estar más tiempo dándoles vueltas a esos pensamientos, más tiempo de ellos o ellas consigo mismos y es mucho más fácil que aumente. El suicidio es hoy en día, por lo menos en España y estoy convencido también que en México, Panamá, Perú u otros países es uno de los problemas principales de la sociedad. En España se suicidaban durante los últimos años diez personas de media cada día. Cada día. Eso es una auténtica locura. El confinamiento va a aumentar ese tipo de ideas suicidas en aquellas personas que tengan un tipo de pensamiento de vida determinado. Sobre todo todo porque se está reduciendo en muchos casos el pedir ayuda psicológica. Nosotros, por ejemplo, en la consulta de psicología seguimos prestando atención online a través de videoconferencias y hemos notado un descenso en el número de llamadas mis colegas psicólogos también ante el confinamiento porque no todo el mundo tiene la posibilidad en casa de conectarse a internet y hablar con un psicólogo porque a veces tiene su madre o su pareja justo al lado y no les pueden decir marcharos que voy a tener la sesión. Ayer una chica me escribía por WhatsApp diciéndome estoy desesperada porque tengo un problema de pareja y no puedo hablar con un psicólogo porque mi pareja está en casa siempre. Entonces, no tengo la libertad para pedir ayuda, para buscar ayuda psicológica. Entonces, eso va a ser un problema muy dramático que lo vamos a notar en las estadísticas y estoy convencido. El segundo de ellos va a ser el problema grande que va a haber de aumento de trastornos obsesivos. En la sociedad hay un porcentaje relativamente alto de personas que ya eran sensibles a un orden y limpieza mucho más allá de lo razonable y lo deseable. Estoy hablando, por ejemplo, de pacientes como un paciente que le di el alta hace unos meses que se pasaba seis horas diarias todos los días limpiando su casa. Seis horas diarias todos los días durante los últimos 20 años de su vida. Cuando le di el alta estaba en un nivel de unos 20 minutos diarios lo cual ya es bastante más razonable. No perdía casi todo el día. Este tipo de personas con tendencia obsesiva van a aumentar las conductas de limpieza y de higiene porque estamos recibiendo información continuamente de infecciones y de formas de protegernos de las infecciones y hay gente especialmente sensible a esta información que va a aumentar. Va a aumentar por supuesto el número de depresiones que es hoy en día el principal problema de salud mental. ¿Por qué? Porque la depresión tiene mucha relación con el movimiento y la interacción entre personas. Una relación tremendísimamente estrecha. Si a una persona la aíslas en casa le impides relacionarse con los demás le impides el contacto humano y le impides el movimiento su nivel de estado de ánimo va a bajar. Hay gente muy fuerte y muy resistente pero también hay gente en el otro extremo. Hay gente más débil en donde este tipo de circunstancias le están afectando mucho. En mi entorno personal conozco a bastante gente que me ha confesado que llora casi todos los días y es gente relativamente fuerte a nivel emocional pero estamos ante una circunstancia que nos arrolla como si fuera una avalancha de nieve en la cual no vale poner las manos porque tiene una fuerza demasiado grande y hay gente fuerte que está viéndose resquebrajada como si fuera un palo y esto lo está pudiendo entonces va a haber un aumento probablemente de eso y va a haber por último muchísimos conflictos de pareja que van a llevar a romper con la pareja en cuanto tengan la oportunidad porque cuando ya había una serie de conflictos imagínate estar todo el día con una persona con la que tienes un conflicto fuerte eso va a agravar muchísimo esto y va a precipitar rupturas sobre todo porque la gente no está teniendo la oportunidad por una parte de desahogarse o buscar válvulas de escape y por otra parte de entrenarse en habilidades para llevar mejor esas situaciones ya sea a través de las consultas de psicología o a través de cursos de conferencias a través de libros la gente no tiene un acceso tan fácil como hace unas cuantas semanas a todo este tipo de recursos que la sociedad le ofrece para manejar mejor esas situaciones entiendo entonces qué consejo nos daría a las personas que estamos en casa todo el tiempo con nuestros familiares conviviendo el manejo del tiempo también influye cómo podemos controlar un poco nuestra ansiedad y todos esos sentimientos que florecen en este momento pues lo primero de todo sería establecer rutinas es decir levantarse un día a las 11 de la mañana porque no hay prisa otro día a las 10 otro día a las 12 eso aumenta el nivel de ansiedad el cerebro descansa cuando está en rutinas cuando está en cosas predecibles me refiero cuando tiene una vida que sabe lo que va a hacer mañana a las 11 pasado mañana entonces primer punto sería ese segundo ser consciente de cuando uno tiene salidas de tono discusiones o irritación con los demás y eso se debe a la propia reacción y al propio cuerpo yo por ejemplo a nivel personal estos días estoy a veces recibiendo un whatsapp o un correo electrónico y noto como mi pensamiento está haciendo interpretaciones negativas de ese whatsapp del tipo de ya estamos otra vez y tal y luego me paro a pensar en mi propio pensamiento y digo pero si es un whatsapp neutro o es un correo electrónico neutro porque te lo estás tomando así entonces gracias a ese segundo análisis soy capaz de calmarme y decir a ver esto no tiene que ver con esa persona tu malestar tiene que ver de ti contigo mismo esto de hacer dobles análisis le puede ayudar a la gente a decir a ver si quieres discutir con alguien discute contigo no discutas con tu pareja porque quien está generando malestar eres tú y está justificado ahora porque tienes una situación que te desagrada entonces tu cuerpo está reaccionando ante una situación que te desagrada entonces ser consciente de esto también también es importante y ya que tenemos los que están viendo esta entrevista todos tenemos acceso a internet tenemos nuestros celulares redes sociales y virtuales ¿qué podemos hacer ya que no tenemos la interacción personal? para ayudar a nuestros amigos a los que están distantes y de alguna forma crear esa red esa conexión entre nosotros a través de de las plataformas digitales pero sin caer en estar ahí todo el tiempo y que eso se vuelva un vicio y que termine siendo lo opuesto de lo que queremos lograr claro tenemos que detectar qué personas necesitan esa ayuda ¿no? porque por ejemplo hay mucha gente que sigue llevando un ritmo de teletrabajo desde casa que tiene un nivel de ocupación muy elevada por ejemplo yo en mi entorno conozco bastantes personas que están haciendo un ritmo similar o incluso más alto de trabajo de antes de empezar de confinamiento porque a su horario laboral normal tienen que sumar el cuidado de sus hijos el cuidado de la casa y otras cosas que a lo mejor antes no les ocupaban tanto tiempo entonces tengo que ver en qué medida las personas de mi entorno tienen esa necesidad de comunicación esa necesidad de abrirse porque va a haber gente que si yo le hago una llamada o una videollamada le voy a salvar el día y le voy a generar la única sonrisa que esa persona va a tener ese día entonces tengo que saber que esa persona necesita eso se lo puedo preguntar directamente muchas veces nos da vergüenza preguntarle a las personas oye te gusta que te llamen te gusta o a lo mejor te pillo mal o a lo mejor prefieres que te llame con menos frecuencia porque vamos a encontrarnos ante ese tipo de análisis o de evaluación personas que tengan una necesidad muy elevada y estar ahí para ellas les ayuda a abrirse a soltarse a abrir esa válvula y poder externalizar o exteriorizar emociones porque la gente cuando está muy tensa por dentro y acumula mucha ansiedad es como una botella de cava que agitas y el hablar con personas muchas veces es quitar ese corcho y permitir que la tensión salga si eso está ahí acumulado durante 3 días 4 días 5 días ahí pueden empezar a aparecer patologías y pueden empezar a aparecer niveles de ansiedad muy elevados y pueden empezar a aparecer incluso situaciones que luego precipiten un trastorno psicológico importante como por ejemplo decía como por ejemplo lo que hemos comentado ahora de que luego aparezcan obsesiones o un trastorno obsesivo compulsivo entonces son cosas pequeñas pero que hacen la diferencia llamar mandar un mensaje cómo estás una videollamada también me imagino a las personas de tercera edad que también tienen acceso a esto y que también están solos sumamente importante ahora para cerrar la entrevista vamos a recordar un poco de lo que hemos hablado la ansiedad es una señal de que algo anda mal hay que escucharla y enfrentar el problema directamente las causas de la ansiedad pueden estar relacionadas a un factor genético y también a cómo reaccionamos cómo manejamos ciertas situaciones por lo tanto podemos analizar nuestra historia las situaciones que nos han ocurrido y observar estudiar nuestros padrones de pensamiento para decir yo estoy pensando de una manera que podría ser mejor ¿cierto? y ahora en toda esta situación pues realmente nos puede llegar a afectar si nos desordenamos si creemos que estamos en vacaciones si no nos ponemos rutina y si no intentamos mantener un poco el contacto con las personas de nuestro alrededor ¿cierto? Sí sería un muy buen un muy buen resumen de lo que hemos estado hablando efectivamente qué bueno algo más que le gustaría decir por mi parte sumamente feliz de poder haber hablado de este tema con usted y espero que esta entrevista llegue a muchas personas realmente y que las pueda ayudar en su día a día pues sí que me gustaría cerrar la entrevista con algo que parte de la observación de los comentarios de los vídeos que voy subiendo al canal de YouTube porque hay muchísimas personas que cuentan su historia vinculada con la ansiedad y al final me preguntan qué debo hacer y la respuesta a veces que esperan es que a través de una contestación mía por texto de un párrafo o dos párrafos encuentren como la llave a su solución o a su curación entonces una de las cosas que me gustaría comentar para concluir esta entrevista es que si las personas tienen un problema psicológico como lo es un problema de ansiedad no es suficiente que busquen ayuda a través de unas contestaciones de párrafo contexto es necesario que vayan a profesionales de atención psicológica y hoy en día en todos los países estamos o está habiendo psicólogos que seguimos prestando atención online atención en línea para hacer terapia psicológica con pacientes de cualquier parte del mundo para que consigan superar esos problemas porque la solución insisto va más allá de una frase en respuesta a una explicación en texto de un problema entonces en conclusión que la gente que tenga ansiedad que pida ayuda psicológica a un psicólogo o psicóloga profesional entiendo muchas gracias doctor Fernando por la entrevista un gusto estar contigo gracias a ti